Comprometidos con el país y su desarrollo, Corporación Favorita continúa inaugurando locales en distintos puntos del país. Esta vez aperturaron un super maxi y un juguetón dentro del Quisentro Shopping de Quito. El nuevo super maxi Quisentro Shopping, que abrió sus puertas el pasado 21 de abril, cuenta con una extensión de más de 2.200 metros cuadrados de área de venta, 12 cajas, incluyendo cajas express y preferencial para mujeres embarazadas, personas con discapacidad y la tercera edad. Locales totalmente adecuados para recibir a todos los clientes y para cumplir la misión de Corporación Favorita, que es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y el Ecuador. Para la construcción de este local, se incorporaron estrategias diseñadas con altos estándares de protección ambiental, que permiten lograr la mayor eficiencia energética, menor consumo de agua y mejores condiciones de confort para sus clientes, quienes desde su apertura han resaltado las ventajas de contar con este nuevo super maxi. Me parece muy interesante porque tenemos algo más cerca al centro comercial, sí, es algo que era muy necesario para nosotros. Estoy fascinada, estoy encantada, me encanta. Y sobre todo, super maxi tiene los mejores productos, los mejores precios y tenerlo en la esquina de casa es el sueño hecho realidad. Tiene unas instalaciones preciosas, los espacios son súper amplios, es súper cómodo. Super maxi siempre tiene la garantía de productos que son de buena calidad y buen precio. Además de la amplia gama de productos que ofrece la marca, en este espacio también hay novedades. Contamos aquí en el super maxi que es centro shopping con perchas especiales para proveedores de valor y para emprendedores, quienes tienen su espacio para mostrar también sus productos. En cuanto a juguetón, cuenta con una extensión de más de 1.190 metros cuadrados y seis cajas para mejorar la experiencia de compra. Con la inauguración de estos dos locales, se generaron nuevas plazas de trabajo directo. Contribuimos a la reactivación económica. Con la apertura de juguetón y super maxi en Kicentro Shopping, tenemos 85 nuevas plazas de empleo aquí en la ciudad de Quito. A esto se suman a más de 22.000 colaboradores directos que tiene Corporación Favorita a nivel nacional. Ambos locales se encuentran dentro del Kicentro Shopping y el horario de atención es de lunes a sábados de 9 y 30 de la mañana a 9 de la noche y domingos y feriados de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en ambos formatos. Gracias. 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 Gracias.